Demostrando lo que hace a este festival único en su especie, con proyecciones simultáneas en Santiago, Nagua, Puerto Plata, Santo Domingo y Capcana, llevando a cada rincón del país una genuina oportunidad de disfrutar de lo mejor de la cinematografía a nivel mundial, donde se llevaron a cabo proyecciones para niños a fin de encaminarlos en el fascinante mundo del cine, así como contribuir a su aprendizaje. Bueno, espero, también tengo muchas ganas de ver el trabajo que va a salir de aquí, porque sé que hay mucho interés y ya hay gente que está haciendo sus propios proyectos y me gustaría también que se puedan ver en futuros festivales y que también salgan de aquí y se pueda ver en el resto del mundo, porque por lo que he visto por ahora es excelente. Mira, yo creo que esto es realmente una iniciativa excelente, yo creo que en todo nuestro continente hay muchísima gente que hace cine y que hace cine con una gran pasión y el cine es algo que nos refleja, es un espejo, es maravilloso. Fuimos testigos de la evolución creativa del cine nacional, con piezas magistrales teñidas de nuestra realidad, de nuestro calor, de nuestro tesón. Durante cinco días se pudo apreciar lo mejor y lo más premiado del cine alternativo alrededor del mundo, compartiendo con los realizadores y protagonistas de estas obras. Pues acá en la República Dominicana el apoyo ha sido increíble, las preguntas inteligentes, difíciles, la crítica excelente, entonces realmente lo hemos pasado felices, felices acá y es el primer país en el cual la estamos presentando en Latinoamérica. Esta historia es nuestra, pues todos los públicos han podido identificar con él la película y yo creo que esa es la meta, que uno cuente una historia que le llegue a todo el mundo. Como complemento obligatorio de lo que significa el Festival de Cine Global Dominicano, se brindó a las personas sedientas de conocimientos la oportunidad de expandir sus experiencias en el mundo del cine con clases magistrales, paneles y talleres rebosantes de entusiasmo y dedicación. Los estudiantes son increíbles, están llenados con lo que creo que es lo más importante, su deseo de conocimiento. Quieren entender más sobre el negocio de filmes americanos y el negocio internacional, y la parte creativa de hacer filmes. El pueblo dominicano, los estudiantes, están en necesidad educacional y de que se les provea mucha información.